Buenas tardes. Esta es una pregunta para usted, señor presidente Nayib Bukele. Siempre relacionado con la pregunta anterior, con la reducción de la alerta desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, usted mencionaba de que habrá mayor inversión y mayor turismo en el país. Entonces, la pregunta es relacionada en ese sentido. ¿Cómo influiría también a nivel deportivo, tocando el tema del proyecto de Surf City, por ejemplo? Sí. Bueno, es un excelente punto. La realidad es que esto es un círculo virtuoso. Incluso lo hablábamos con el presidente Trump, que hablamos del proyecto Surf City. Y él me preguntó, bueno, y yo le dije, tenemos de las mejores playas del mundo para surfear. Y me dijo, ¿y tiene infraestructura? Yo le dije, bueno, sí hay una muy buena infraestructura para un tipo de turista, pero queremos construir mejor infraestructura. Necesitamos tener agua potable, saneamiento de agua, etcétera. Un nivel de suministro de energía constante y estable, un nivel de conectividad de internet muy alto, para que luego vengan hoteles de cinco, seis, siete estrellas y pueda traer un turista que gaste más. Incluso en el proyecto de Surf City lo hemos dividido para no perder lo bonito del surf. Tener también el lado turístico clásico, digamos, tener el lado del turismo profesional, en el caso del deporte. Se está apoyando muchísimo el surf. Creo que se creó la federación, ¿no? Sí, se respaldó la federación de surf, que prácticamente estaba abandonada. Hemos tenido ya medallistas y empezamos a tener figuras salvadoreñas que empiezan a verse y a mencionarse en el mundo. Vamos a tener un torneo mundial. Dos torneos mundiales. Vamos a tener, es que es el programa cuando Dios responde a las preguntas del deporte. Pero vamos a tener dos torneos mundiales de surf aquí en El Salvador este año. Y vamos a tener dos torneos. Y ojo, nosotros vamos a hacer diez, pero son dos torneos mundiales. Es decir, avalados por la International Surfing Association y avalados por la comunidad mundial de surfistas. El Salvador tiene, vino aquí una delegación del gobierno de California para ayudarnos. Y tienen mucha experiencia en el surf, allá en California. Y vinieron a apoyarnos para hacer nuestra industria turística. Y una de las cosas que me dijeron, me lo dijo la directora, la presidenta de Visit C.A., que es la, como decir, la jefa de la agencia de turismo de California. Y me dijo, usted, obviamente relativamente en el tamaño, California sería la quinta economía del mundo si fuera un país, relativamente en el tamaño. Ustedes incluso van a tener más ventajas que nosotros. En primer lugar, porque ustedes tienen doce meses de aguas que pueden ser usadas. Nosotros tenemos seis meses que pueden ser usadas por todo el mundo y luego las otras seis meses que solo pueden ser usadas por profesionales acostumbrados a aguas frías. Pero en el caso de El Salvador, ustedes tienen doce meses que pueden usar las playas. Sus olas son Point Break, que están, son continuas, tienen de las mejores playas para surfar del mundo y se están ganando un nombre. El Salvador ya está siendo escuchado en el mundo por el tema del surf. Y creo que eso es algo que no solo nos va a impulsar en el tema turístico directamente del surfista, sino que eso va a generar esa bola de nieve, de turismo. El caso de Hawái, por ejemplo, Hawái empezó con surf. Si ustedes recuerdan las Big Cajunas, la gente, los surfistas iban a Hawái porque ahí, ahí habían unas olas especiales que solo se encontraban en Hawái. Pero luego, Hawái se empezó a desarrollar, empezó a desarrollarse una industria, hoteles, restaurantes, etcétera. Y ahora la gente va a casarse a Hawái, va a, cuando se retiran, van a Hawái. La gente va a Hawái y ni siquiera sabe surfear, van a Hawái y ni siquiera piensan en surf. Van por el Uau, van por el collar de flores, van por, es decir, van por cosas que no tienen nada que ver con el surf, pero el inicio, lo que arrancó la economía turística de Hawái fue el surf. Entonces, aquí en El Salvador tenemos un montón de atractivos turísticos. Nuestros volcanes, nuestros pueblos, nuestros sitios arqueológicos, nuestros sitios coloniales, nuestros centros históricos, que además los vamos a revitalizar, los que, pues, aparte del centro histórico de San Salvador. Pero para traer a un turista que venga de Estados Unidos, de Europa, que venga a El Salvador, va a ser más fácil traerlo con una marca reconocida mundialmente como Surf City, cuando sea reconocida mundialmente, y en eso estamos trabajando, traerlo a El Salvador, y a una vez aquí va a decir, bueno, yo quiero ir a ver un pueblo, yo quiero ir a conocer, quiero ir a almorzar al volcán, quiero salir en la noche, quiero ir a comer a un restaurante en la ciudad, y como aquí todo está cerca, pues, básicamente el turista puede estar en todo el país, puede ir a taco en la noche, puede ir a almorzar en el volcán de San Salvador, puede surfear en la mañana en el Tunco. En fin, el surf va a traer ese dinamismo económico. Y hay una derrama económica muy interesante, porque, a diferencia de otros rubros, como el financiero, que es muy bueno, el turismo va directamente a la gente. Un turista llega a un hotel, sí, el hotel puede ser una cadena grande, puede ser un hostal pequeño, pero inmediatamente comen al restaurante de enfrente, le da propina al mesero, el restaurante contrata personal de la zona, es decir, hay una derrama económica muy rápida en el tema del turismo. Además, son divisas que nuestro país necesita. Pero, aparte de eso, eso genera más economía y genera más economía. Contestando directamente a la pregunta, yo creo que esta alerta nos garantiza que el proyecto pueda funcionar. Porque, aunque teníamos la idea, teníamos el concepto, teníamos el trabajo, teníamos un grupo de surfistas que ya se atrevieron, incluso algunos, a invertir. Ya hay inversiones de algunos turistas, ex turistas, ahora inversionistas internacionales en El Salvador, pero estamos construyendo la infraestructura necesaria para que puedan haber más inversiones. Estamos promoviendo la marca, el concepto y el lugar y el destino. Pero, mientras saliera esa alerta y dijera, no, mejor no viajar a El Salvador, pues, la mayoría de turistas iban a decir, pues, mejor no voy a El Salvador. Hay otros países donde se puede surfear. Al remover esta alerta y al estar en Alerta 2, que es una alerta, como digo, que compartimos con la mayoría de países del mundo, que son considerados estables, pues, el turista, entonces, ya sí puede venir. Ya no es un riesgo adicional que se está tomando, sino que se está tomando el mismo riesgo que se tomaría al ir a otro país. Así que creo que esto que está pasando, que Estados Unidos no lo hizo para ir al turismo. Lo hizo por la situación de la seguridad, pero sí va a beneficiar directamente el turismo y, pues, evidentemente va a beneficiar a la economía de El Salvador.